Muy buenos días a todos, bienvenidos. En primer lugar, felicitar a todas las agrupaciones de esta mañana por su gran trabajo y su labor, a todos los maestros y también a todos los familiares, que también con su ayuda y el apostar por la cultura para sus hijos, pues hacen que hoy hayamos disfrutado de este espectáculo de la música. Yo soy David Rivas, este año como secretario del jurado, no tengo voto, pero sí me voy a encargar un poco de esta parte burocrática y de dar fe de los resultados, después de la valoración que el jurado, formado por los maestros Andrea Los, Pérez Vicalet y el maestro David Fiuza, los maestros, directores y compositores, han decidido. Vamos a explicar cómo lo vamos a hacer y repito que lo que me comunica el jurado y la organización es que ante todo dar la enhorabuena porque desde luego está claro que tenemos futuro, que el mundo de las bandas tiene futuro y que con estas edades, con los críos que hemos visto esta mañana aquí, pues el futuro, como digo, está asegurado. Vamos a empezar por la sección infantil y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decir los puntos obtenidos para el segundo premio sin decir el nombre de la agrupación y después diré los puntos obtenidos por el primer premio y ya digo el nombre de la agrupación. ¿Por qué? Porque al haber dos, si digo segundo premio, pues al final aplauden los del principio, se enturbia un poco ese momento y también creamos un poco de tensión. En la sección infantil el máximo que se podía alcanzar eran 330 puntos porque, como saben, no hay obra libre, sino que ha sido el paso doble y la obra obligada. Por supuesto, agradecer también a los compositores de las obras obligadas, su trabajo, su creatividad para que también los músicos hayan podido trabajar durante semanas, durante meses, estas obras. Y no sé si tenemos a todos aquí, por lo menos a Israel sí, no sé si está el autor de la obra de la sección juvenil, no sé si está el autor de la infantil, Franco Goyos. Les damos las gracias y la enhorabuena. Israel, tú sí que estás por aquí, pues un fuerte aplauso para ti también. Y vamos a por ello. Agradecer, por supuesto, a la Federación de Bandas, a toda la directiva y a todos los voluntarios que están ahí trabajando para que esto sea un espectáculo de altura. A todos los técnicos, televisión y, por supuesto, a las autoridades que también han permitido estar en este fantástico auditorio. Y dicho esto, agradecimientos a todo el mundo. Segundo premio obtiene un total de 232,5 puntos sobre 330. Y el primer premio obtiene 267,5 puntos, no ha sido una gran diferencia, para la banda infantil de San Miguel de Olla. Enhorabuena. También un fuerte aplauso para la banda que obtiene el segundo premio, la Chiquiband, Dalimia. Un fuerte aplauso. Fantástico trabajo el de los chicos y el de los maestros y maestras. Así que enhorabuena y un fuerte aplauso para ambas. Ya saben que la entrega oficial es mañana, pero hoy, pues para ir desvelando sorpresas, damos ya esta notificación. Enhorabuena a ambas. Y vamos a por la sección juvenil, que aquí ya, como tenemos también obra libre, se pueden conseguir un total de 600 puntos. Sobre esos 600 puntos, el segundo premio consigue 343,5 puntos. Y el primer premio obtiene un total de 448,25 puntos. El jurado, con sus valoraciones y sus anotaciones, considera que esos 448,25 puntos sean para la Banda Infantil Juvenil, Asociación Musical Cultural, Cementeira de Narón. Y consigue un segundo premio. La Banda Sinfónica Juvenil, Maestro Lupi de Benavente, que nos visitan desde Zamora. A los que les damos también un fuerte aplauso. Pues sin más, enhorabuena a las cuatro agrupaciones de esta mañana. Les emplazamos a las 5 de la tarde para continuar con la tercera sección. Y vamos a continuar haciendo de hoy y mañana la fiesta de la música aquí en Galicia desde el Auditorio de Narón. Muy buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.